El 21 de noviembre se realiza la cuarta jornada nacional de vacunación, donde mujeres, mujeres gestantes, niños y adultos mayores son la población importante en esta actividad. Bueno, invitamos a toda la población, especialmente a padres y madres de familia que lleven a sus niños menores de seis años, niños que de pronto no los vacunaron cuando tenían sus cinco años, pueden llevarlos, así tengan a esta edad de diez años, los pueden llevar a los diferentes puestos de vacunación. 32 puestos están habilitados para realizar esta jornada en diferentes sectores en la Ciudad de Paso y el Departamento de Nariño, área rural y urbana. Se requiere llegar a la población con vacunas como BPH, virus del papiloma humano, contra el tétano y también influenza. A los niños de seis a 23 meses ya les estamos aplicando una segunda dosis porque ya se aplicaron las primeras dosis a todos los niños de acuerdo a la edad de seis a 23 meses. También informarles que la vacuna de influenza para adultos ya nos queda mínima cantidad. Invitamos a los adultos mayores y a pacientes con enfermedades crónicas que todavía no se han hecho aplicar su vacuna, acercarse este 21 de noviembre a los diferentes puestos de vacunación. Se enfatiza la participación de la familia como eje principal de esta actividad. También viajeros inmigrantes. Sí, es muy importante que la familia se vincule porque en la familia tenemos gestantes, adultos mayores, están los niños, están las adolescentes. Y también hacerles una invitación a la población viajera para que se aplique la vacuna contra la fiebre amarilla y a la población migrante. Tener en cuenta que la vacunación es totalmente gratuita y sin barreras en nuestro municipio. La población migrante que de pronto no tiene el carnet de vacunación, acérquese a los diferentes puestos de vacunación para mirar cómo hacemos para poner al día en la vacuna a todos los niños y niñas porque queremos que estén inmunizados.